Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá donde me veáis, sean todos bienvenidos a otro nuevo videito de Brotato Y hoy estamos con el personaje médico, hoy vamos a pillar todas las armas médicas que se puedan, ya que aumenta la velocidad de ataque Y también, bueno, pues te dan recuperación de PS, evidentemente No vamos a tener armadura, así que necesitamos tener recuperación de PS, ahí robo de vida a punta pala, la verdad Me gustaría tener sobre todo robo de vida, porque recuperación de PS me van a ir aumentando con las armas médicas y todo eso Así que, a ver, empezamos, pues mira, metiéndome recuperación de PS, ¿vale? Vamos poco a poco, let's fucking go, popopopo, popopo, me voy a pillar esta que me gustó en el anterior gameplay, la verdad Y me bloqueo esta y esto de por aquí también No sé, no sé si a lo mejor la de quitarte el robo, el robo de salud me la voy a dejar, me la voy a quitar, eso sí que no lo sé ¿Cambia la música? Yo es que este juego, me parece de coña de que estoy obsesionadísimo con el Brotato Pero... Pero lo actualizan Casi todos los días, ¿eh? Esto no lo quiero Y quiero... Mira, robo de salud, el que me van a quitar cuando me ponga este, ¿vale? Esto lo pillo Y me voy a pillar el garrote también Vale, me bloqueo este Y este para la siguiente Y este también Vámonos No quiero lo de la... Lo de más PS máximo No creo yo que ahora mismo sea completamente prescindible Imprescindible Al contrario, es prescindible Así que no quiero lo del cetro... El cetro fantasmal ese En verdad no estaría mal para poder aumentarme un poco la vida Pero bueno, no pasa nada Sobre todo al principio, ¿no? Que es cuando vas matando progresivamente enemigos y tal Pero bueno No worries, mate Vale Vamos a pillar... Robo Y agilidad Aquí nos ponemos este Me pongo este Me bloqueo este Y vámonos para adelante Let's fucking go A ver cómo mejoro Mira, mira, mira De dos en dos, ¿eh? Hop Ese me lo escribo Hop Dios En un momentito tengo la vida entera, ¿eh? De dos en dos Cada no sé cuántos segundos, ¿no? Está bien eso, ¿eh? Está muy bien esto, cabrón My God, tío Vale Me hace falta un poco de daño, ¿eh? Daño a distancia no quiero en este gameplay tampoco Así que vamos a ir a por daño cuerpo a cuerpo Me hace falta... Bueno, pues aumentarme el daño en general De por sí Y el daño cuerpo a cuerpo Así que vamos a ver Qué me ponen por aquí Mira, pues daño Vámonos Y este también Este me lo voy a bloquear No me lo voy a pillar ahora, ¿eh? Porque, ¿veis? Porque me voy a quedar sin... Sin dinero Me mejoro una de estos del cactus Y esto lo bloqueo ¿Cuánto recupero? Dos PS cada 0,6 segundos Está muy bien eso, ¿eh? Cada 0,6 dos PS Está muy guapo Si veis que tengo... No sé si os habréis dado cuenta Si veis que tengo los labios... Blanco Es que se me han quemado del frío Y de que el otro día me dio un montón el sol Y no estoy acostumbrado a comer el sol Tiene cojones, ¿eh? Viviendo en un sitio de sol No estar acostumbrado a tener sol Es espectacular eso, la verdad Pues... Pues nada Se me han quemado los labios Entre, ya os digo Entre el frío Y que me dio el sol directamente Bastante rato Pues... Pues tengo los labios quemados Entonces me he puesto cacao Y el cacao que teníamos aquí Pues era el típico cacao este Que te pone todos los labios blancos Para que tengo pintados los labios ¡Ay! ¡Qué vida esta! Me pillo esto Y... Este lo bloqueo Y esto no me gusta Así que... Vámonos ¿Cuánto tengo de velocidad de ataque? Pero ponía que me aumentaba, ¿no? 200% con armas de velocidad de ataque Tengo 3 Pero no sale nada, ¿no? Lo de Cattu no hace mucho daño, ¿eh? Que se diga La red es eso, ¿no? Bueno A ver ¿Qué remedio? Vamos a poner esto por aquí Venga, va Un momento, voy a contestar en WhatsApp Eh... Vale Cuidado Viene gente por aquí Me gustaría arbolitos, ¿eh? Ya tengo... Ya tengo más árboles Pero bueno Eh... No sale mucho Ahora voy sin mirar Y voy bien, ¿eh? Eso me gusta Eso me gusta Vamos a ir aumentando la vida De manera exponencial Bueno, aumentar la vida no Sino la recuperación de vida De manera exponencial Eso lo sabéis ya Eh... Este no me lo voy a pillar Porque no merece la pena Y me voy a pillar recolección Aquí Eh... Vale Pues recuperación Eh... Me combino esto Me pongo este Este por aquí ¿Por qué? Porque no hacía mucho daño, ¿eh? Y mira Las tijeras hacen muchísimo más daño Este me lo voy a bloquear Pues por si acaso Es que lo que pasa Es que me quito dos PS máximo Y no es plan Ahora mismo Me voy a quitar daño Y ahora Este no lo quiero Repito otra vez Joder Y yo de mala suerte, ¿no? Bueno, más velocidad Menos alcance Que no está mal Eh... Tijerita Pues me voy a combinar esto Y me voy a poner la tijera Vámonos Let's go No quiero Que los enemigos Vayan más rápido, ¿eh? No lo quiero No quiero porque Sé que se me va a liar Con los enemigos rápido Y tal Y no es plan ¿Sabes? Que eso seguramente Sería una liada Mastodóntica La verdad Megalodóntica Así que vámonos Everybody Let's go Vamos a conseguirlo Lo conseguiremos Vale Cuidado El de la cajita A ver si podemos matarlo No sé, ¿eh? Porque no tenemos... Ah, sí, sí Uh, uh Pues me creía que no tenía tanto daño, ¿eh? Pero claro Ataco muy rápido, ¿no? Eso es lo bueno que tienen las... Las medicinas Ahora mismo Las medicinas Las armas médicas Ahora mismo Está record Recoce en beta Dos cajitas, ¿eh? Está bueno eso Y... Menos daño Pero tengo 40 de recolección No Venga Más velocidad Menos alcance Y recuperación de PS ¿Vale? ¿Cada cuánto? Cada 0,4 segundos Ya ves Vale Pues me voy a combinar una de estas Me pongo esto Eh... Ahora sí Tengo 25 He perdido PS máximo, ¿verdad? Llega la gorda, ¿eh? Este me lo voy a guardar Voy a poner esto Necesito PS máximo, tío Necesito PS máximo Y ahora no hay nada Que me esté dando PS máximo Vale Y esto Pues me lo guardo también Vámonos Está feo eso, ¿no? Lo del PS máximo 25 de PS máximo solo Es una locura eso, ¿eh? Porque sí Por muy rápido que recupere Si me pegan una gorda Me dejan a un toque Y si me dan otra Pues me matan Directamente Eh... Lo que me está gustando Es que prácticamente Acabo con los enemigos Más chiquititos De un toque Los escupidores esos Que no está nada mal Pero bueno Me quitan 6, ¿eh? Los proyectiles Claro Hay que tener en cuenta Y 8 de esa gente Hay que tener en cuenta Que no tengo Que no tengo armadura O sea que es lógico Que me quiten tanto Lo guapo es Que recupero muy pronto Eso sí que es verdad Uy Vale Y esto está guay Que recupere pronto La recuperación de PS Está muy chula Que sea así de rápida La verdad Eh... Hay que tener cuidado Por lo que estoy diciendo Pues ahora me parece a mí Que voy a hacer La típica tiradita De hasta que no me toque PS máximo Posiblemente Eh... PS máximo Uf Pues no me ha hecho falta Ni tirad Que grande Oh, me ha escuchado Y esto lo pillo también Vale C3 fantasmal Dijimos que no Y esto Ya ves que quita 400 solo, ¿eh? A ver si me sale Otra cosa ya Porque Invoco torreta Y me Me voy a cambiar esto, ¿eh? Reciclo y me cambio Todo tijeras Esto me lo bloqueo Y... Me voy a pillar la ingeniería Porque me he pillado una torreta Así que bueno Para que me aumente Aunque sea un poquito, ¿no? La torreta esa Que bueno Argos, argos Me sirve Este muñeco Me sirve Yo creo que O sea, este juego lo vi yo De Willy Red Y fue por lo que empecé a jugarlo La verdad Y yo creo que Willy sí ha llegado a jugar A este personaje Porque me suena haberlo visto Con todo tijeras De médico Uy Vale 36 de EPS máximo Ahora sí me está gustando Un poquito más Oleada número 9 Vamos al lío, ¿eh? Vale Está guapo Tantas probabilidades Crítico, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Lo que sí que La... La... Esta... La... Las tijeras Tenían robo de salud también, ¿no? No solo tenía... No solo te aumenta ahora mismo Al 200% La velocidad de ataque Sino que tiene El robo de salud, ¿verdad? Bastante aumentado Si no recuerdo mal Que es lo guapo De la tijera Eh... Vale Pues menos suerte No pasa nada Esto no lo quiero Eh... 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 Siguiente Siguiente Alcance no Velocidad de ataque tampoco Robo de salud Recuperación Voy a pillar recuperación, ¿eh? ¿Cada cuánto? Cada 0-3 Está guay, ¿eh? Eh... Daño Pues daño Venga Me voy a pillar Este Este 5 PS Máximos más Más daño Menos armadura Este me lo voy a bloquear Para no pillármelo ya, ¿no? Más alcance No quiero más alcance Y... Me lo pillo ya Venga, va Más daño 25% de daño más, ¿eh? Vamos a hacer... Mira, 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 mira Como se ha notado, ¿eh? Antes hacía 20 y algo Y ahora hago 36 Con un crítico, ¿eh? Ahora caen más rápido Los bichos estos, ¿eh? Hombre, ellos van haciendo más daño Y yo también O sea, esto no es justo Si ellos hacen más daño que yo La verdad Aquí las cosas claras Aquí nosotros tenemos que hacer Muchísimo más daño Eh... Vale Lo que no me gusta es eso Que me están haciendo daño Ellos bastante Pues no tener la armadura Pero bueno, es lógico, ¿no? Es que no merece la pena Tira por armadura Porque es Que te quita La modificación de la armadura El 50% Es decir Yo le doy A que me... A tener Dos de armadura Y realmente me pone uno Entonces gasta El doble o el triple de dinero Así que conviene más Tener muy buena recuperación A tener armadura Pues lo de tener armadura No merece la pena Al fin y al cabo Si se tiene tanta cantidad de... 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 Downgrade Downgrade, ¿no? Se llamaba Eh... Me pillo esto Que es 4 menos de recolección Y esto... Daño cuerpo a cuerpo Dos Vale No quiero más PS Sí quiero más PS Y aquí quiero Daño cuerpo a cuerpo ¡Vámonos! Eh... Esto me lo combino Me pillo esta Y de por aquí Me voy a pillar un librito De esto no quiero... Vale, la suerte De esto Me combino esto Y me pongo esto ¡Bof! Y esto me lo guardo, ¿no? A ver, ¿cuánto me da esto? Un 52% de robo de salud Y un 67% de robo de salud Está muy bien, eh Este me lo iba a pillar Y vámonos Siguiente Let's fucking go Vamos a hacer daño ahora, eh Hay que hacerle daño Las conchas de la lora Número 11 La oleada número 11 Y esta gente piensa en correr Que se las pelan Así que... Está muy bien poder hacer daño Ahora más rápido Lo bueno es que tenemos Una velocidad de ataque Descomunal Así que hacemos un daño Bastante rápido O sea, hacemos muchísimo daño Muy rápido Porque la verdad es que Voy haciendo bastante daño, eh 82 un toque Con un crítico Como tiene también probabilidad de crítico Uy, 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 uy No me ha gustado eso, eh Que me ha hecho tanto daño de repente Pues eso, pero como tiene probabilidad de crítico Pues la mayoría de lo que estoy pegando son críticos Por eso escucháis el pling, 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 pling Está guapo, está guapo Me gusta este muñeco de momento Ya empezarán los lloros después Más suerte Venga, va, me voy a pillar 20 de suerte Ahora por la cara Eso me lo pillo O también por la cara Agilidad Sí, ¿no? Me pillo agilidad Venga Esta torreta que está muy guapa Me pillo esta Esto me lo voy a bloquear Para por si acaso después Y esta no me merece la pena ahora mismo Hago 1600 de daño, eh Impresionante Probabilidad de crítico Tengo 31% de probabilidad de crítico Ah, pero porque va sumando, ¿no? ¿O qué? Tengo un 46% de probabilidad de crítico De que en cada uno Me voy a quitar un poquito, ¿no? Esto me lo bloqueo Porque no quiero alcance Vámonos, let's go Oleada número 12 12 Estamos ready, eh Estamos ready Estamos bien Estamos chido, mis panas Vale Hago daño, eh ¿Me he quitado daño? No, ¿verdad? Es que veo que ahora mismo Estoy haciendo solo Ah, vale Porque no estaba pegando crítico Con la moral Con la moral La moral de crítico Son 88 Y la otra son 72 Estamos bien, eh Con la moradita Estamos bien, mis panas Y yo creo que incluso hasta casi Me podría quedar medio parado, eh Menos cuando vengan esta gente Que me aparto un poco Me podría quedar medio paradillo De vez en cuando Porque hago bastante daño, eh Bueno Es que lo que estoy diciendo Como hago daño Y encima tengo una velocidad de ataque Bastante rápida Pues... Pues bastante god Cabrón El niño de la caja No me da tiempo matarlo No No lo había visto, tío Esto no lo quiero Eh... Nada Recuperación de PS ¿Me quiero meter más recuperación de PS? No, tampoco, ¿verdad? Quiero daño cuerpo a cuerpo Vale Eh... Me pongo esto Nada Me voy a poner Este Y me voy a poner este Vale Y aquí Me bloqueo esta Vámonos Let's go Ahí Debería haber pillado daño Y menos alcances He estado torpe ahí, eh No lo había visto bien Lo que me había tocado Por ir rápido, tío Me cago en la Uy, esta combi De las dos torretas aquí Me gusta, eh Porque hace bastante daño Las dos torretas aquí juntas, eh Está muy guapo Está muy guapo Vamos a mantenernos por aquí Para que todos los enemigos Se vayan viniendo para acá Está muy god, cabrón Eh Vale Me gustaría Escribirte un paso doble Eh... Más PS máximo De repente me pongo a atacar nada A ver Vale Dos cajitas ahí Guapa Eso está muy bien Las cajitas te vienen arriba En verdad, eh Con los random Te dice Tío, 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 tío Gachapón, güey Vale Diez segundos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me quitan Diecisiete De un toque Eso es mucho, eh Me pillo esto Tengo menos suerte Pero me da igual Este no lo quiero Y ese tampoco Eh... Más recolección No... Vale Recuperación de PS Es que En verdad Voy sobraísimo De recuperación de PS Pero bueno Me voy a pillar este Para tener más Más... Más vida ya, eh Porque Me está dando un chunguito Cada vez que me están tocando Así que... Necesito vida Esto nada Esto tengo Menos doce ingeniería Tengo cuánto de ingeniería tengo? Dos Vale Pues lo bloqueo Y lo dejo a cero No está mal En verdad En verdad Bueno No sé realmente Cuánto aumenta Las stats De la ingeniería Pero bueno Qué remedio Tampoco creo yo Que sea bastante Necesario Tener la ingeniería Ahora mismo Con este personaje Es aumentar La verdad O sea Pues sí Que tengo dos torretas Pero bueno Como siempre En verdad Casi siempre En todos los gameplays Solo tengo torretas Porque ayudan No más Y como tampoco son tan caras Bueno La del rayo Sí que es un poco cara Que son 150 y algo Creo que son Pero bueno Oleada número 14 Hay un montón de enemigos ya, eh No me ha salido En esta run La bandera blanca Ni la vela Así que Hay que tener cuidado Porque tengo los enemigos Que vienen de fábrica De default Pero de momento Vamos bien, eh Lo que hay que tener en cuenta Pues lo que os estoy diciendo No tengo armadura Así que Me van a hacer El daño que viene Por defecto también En el juego Que es bastante Uy, uy, uy Este está muy guapo, eh 5% Más de agilidad Esto está guay, eh Y quiero Agilidad No Quiero Joder, tío No me dan Vida, eh O daño Más daño todavía No es que no me dan vida, tío Y como siga tirando Me Ugradeo esto Vale Y de aquí No quiero nada ¿No? No, no quiero nada Tengo menos 2 de armadura, eh No me había fijado yo Que tenía menos armadura De lo que yo creí Que tenía 0 de armadura Pues debería de ponerme la La armadura a 0, ¿no? Debería de Claro, lo que pasa es que Ahora dedicarte a subir la armadura Habiéndomela bajado ya No sé yo si es buena idea A lo mejor sería perder Un poco de materiales, ¿no? La inversión no sería la suya, ¿no? Porque al fin y al cabo No me he dedicado A subirle la armadura Y ahora en la oleada Número 15 Me voy a poner a subir la armadura No sé, Rick Pero es que me hacen mucho daño, eh Me quitan Un proyectil así random Me quita 13, eh De vida Que sí, que muy bien Que recupero rápido Pero... Joder Eh, me cago, eh No sé yo si aguantaré La oleada final, eh Bueno, si es que llego, claro Porque la oleada Número 18 Es una locura, tío De momento vamos Vamos aguantando Ya os digo Lo suyo sería Pues quitarme Aumentarme la vida Eso estaría de loco Ah, esto ha sido lo que me ha quitado un montón Pues lo voy a recoger No, 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 no Porque ya tengo 51% de daño O sea que no quiero más Eh, nada PS máximo Vale Eh... Esto por aquí Esto por aquí también Oh, esto está muy bien, eh La velocidad Me quito crítico Pero me pongo 3 de ingeniería Vale Venga Vámonos, seguimos Oleada número 16 Let's keep it a go Empiezan los cerebritos Los matamos de un toque A los cerebros, eh Me sirve eso Me vengo arriba Con esos Con estos golpes, eh Sí que es verdad Que cuando me pegan Me vengo abajo Pero cuando pego yo Me vengo arriba Así que nada Pega y que no te peguen Es la La táctica de la vida En verdad De vez en cuando La táctica de la vida Es que no No pegar gente Ni que te peguen directamente Hay que ser pacífico En esta vida El caso es que Guanchoteamos, eh Eso está muy bien A los enemigos normales Los guanchoteamos A los toros Y los toritos Evidentemente cuesta más, ¿no? Pero Eh... Cuesta nada En plan Cuesta un poco más Pero tampoco Muchísimo más, eh Está bien No estamos mal No estamos mal ahora mismo La oleada número 17 Era donde aparecían Todas las conchas de la lora, ¿no? Esa oleada Hay que tener muchísimo cuidado Esta oleada También es bastante dura La 16 Porque salen los cerebros Y te mejoran Todos los enemigos Pero bueno Este no lo quiero Y este sí Eh... 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 Me voy a pillar agilidad Venga, agilidad Esto Por aquí Y lo demás No lo quiero Esto nada Esto nada Esto sí ¿Cuántos recupero? Cada 0, 3 segundos, eh Es que una locura, eh Y esto Me lo voy a bloquear también Porque es PS máximo Que viene de lujísimo Vale, vámonos Oleada número 17 Las conchas de la lora La oleada con Chiesca Hay que tener cuidado Encima es que son Las conchas de la lora Junto con... Con todo En plan Te ataca de todo aquí, tío Esta oleada es durísima Me quitan 22, eh Uff... Ya me estoy poniendo nervioso Esto es lo que no tengo que hacer, tío Ponerme nervioso Me quitan 22 de un toque Es una locura, eh Los cerebritos por ahí Vale, necesitaría comida, eh Mucha comida tirada por el suelo Y no la tengo Tengo el jardín Que bueno, es algo de comida extra Pero... Pero mira, 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 mira Mira cómo me baja la vida Es que qué chalabura, tío Joder, con las conchitas Vale De momento estoy aguantando 5... 3... 2... Uff... He sufrido, eh Yo no sé si vosotros habéis sufrido igual que yo Viéndome, pero... Pero he sufrido un montón Eh... PS máximo Vale, 80 de PS máximo Eso está muy bien 88 Y me voy a meter más todavía Vale, 90 Me he aumentado 10 PS máximo de una Eso está de loco Eh... No quiero de esto Vale, damos más ingeniería No pasa nada Esto me lo voy a pillar ya Y... Velocidad, recuperación de PS Tengo dos de recuperación de PS Nah, no quiero más, ¿no? Vámonos Oleada número 18 Hay que tener Cuidadation Carrefour Carre... Carrefour Careful, bro Careful, bro Vale, por aquí Esquivamos La agilidad estaría guay Que saliese a relucir Cuando me ataquen Eso estaría muy, 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 muy good Y no está saliendo No entiendo Tengo un 20 y algo por ciento de agilidad Tampoco la tengo baja Pero... Será cabrona la agilidad de mierda Mi suerte, tío Es que es impresionante Literalmente el meme de... Eh... La suerte de Jesús, tío Que locura 20, tío Me hacen de daño Menos más que me he aumentado Hasta 90 la vida Porque... Que me quiten 20 cada proyectil Es una Verdadera locura, eh Es que 20 Si no me llega a haber aumentado Es un cuarto de vida Teniendo 80, eh Menos más que me he aumentado Y puedo aguantar Más de 4 toques seguidos Pero... Eh... Sufro bastante, eh En cuanto a la vida Eh... Más velocidad No... Es que... Agilidad Es que no me sirve Tere... Me voy a poner la... Esta ya No me sirve Ninguno de esto ¿Cuánto tengo? Pues me... Voy a pillar este Pues más PS máximo No me sirve Seguir aumentándome La recuperación de PS Porque sí, vale Me... Tengo 7,16 PS máximo O sea, PS de recuperación Por cada segundo Pero es que no me sirve de nada ¿Verdad? Porque... Porque... Vale Pero si... Si me... Si me pegan Me matan Por mucho... Por mucho rápido que recupere Hombre, que sí Que cuanto más rápido recupere Mejor, ¿no? Evidentemente, pero... Oleada número 18 La 10... O sea, perdón, 19 La 18 ya la hemos... La hemos... Sobrevivido Que es, bajo el punto de vista La más complicada Pero... Pero sin duda alguna La 19 también cuesta Evidentemente Pero la 18 No sé el por qué, tío Es que es durísima No sé si es... A lo mejor Que la 19 Te dan un poco de respiro Antes de la última Yo qué sé, tío Pero es una locura, eh La 18 Aunque sí que es verdad Que la 19 Ahora mismo No está siendo fácil Tampoco Hay bastantes enemigos, eh Que me gusta Porque me van a dar materiales Para poder comprarme cosas Para la última oleada Pero... Joder Que locura, eh Hay mucho bicho ahí Vale, me voy a meter aquí en medio Locura eso, eh Locura lo que acabo de hacer De meterme en medio, eh Dios Casi me matan Por meterme en medio Uff PS máximo Llevo 104 PS máximo Para la última Esto por aquí Y esto por aquí No quiero más velocidad De los enemigos Lo siento Llamarme cagado Esto me lo voy a pillar Y... 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 Más PS máximo Dos de PS máximo Bueno Vale Pues listo Última oleadation Vamos a ello Este tío Ya hemos luchado Bastantes veces Contra él Y la mayoría De las veces Que lucho contra él Suelo ganarle Bueno, ganarle O sobrevivir Por lo menos El caso es Pues sobrevivir aquí, ¿no? Vale Uff Fagilidad Me pongo por aquí Me pongo en el huequito este Eh... Yo no sé No sé, Rick O sea, no sé Si voy a... Si voy a aguantarle Porque me están mirando Un montón de enemigos Vale, vale, vale Agilidad Venga, va Recupera, recupera Le pegamos Esquivamos Vale Ya hemos aguantado Las dos primeras fases Que son un poco Las más complicadas Ahora el caso es Ir detrás de él Sin que te peguen los otros Claro, evidentemente Hay que tener en cuenta Hostia Menos mal que había agilidad Porque me he comido Un proyectil que flipa Vale Me pegan Uff Me como esto 20 segundos Tío ¿Lo mataré? No creo, eh Venga, vamos, vamos Vamos, por favor Brotato Que no me maten Vale, no me han matado No he llegado a matar El boss fight Pero bueno, no me han matado Hemos conseguido El botiquín Que está muy guapo Así que nada, gente Yo espero que os haya gustado El médico con todas las tijeras Así que Un saludo a todos Y como me suelo Despedir Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao, chao